Emiliano Zapata Entre la historia y el mito Autor Jesús Pérez Uruñuela Segunda parte El plan de Ayala desde diferentes miradas ¿Quién es realmente el autor del documento fundacional del Movimiento Revolucionario del Sur? ¿Dónde se firmó? El plan de Ayala Antecedentes Históricos El general Porfirio Díaz llegó por primera vez a la presidencia de la República en 1877 Sosteniendo dos postulados principales La no reelección en el gobierno y la revisión de los problemas sobre las tierras arrebatadas a los pueblos por los latifundistas Gracias a este ofrecimiento encontró auxilio y partidarios cuando era un rebelde prófugo contra el gobierno de Juárez Hay testimonios en el propio archivo del general de su presencia en el pueblo de Anenecuilco a propósito de la rebelión de la Noria en 1871 Y de cómo les ofreció ayuda a los campesinos en el conflicto de sus tierras Ya en el poder Díaz no cumplió su promesa de ayudar a los campesinos En cambio favoreció a los hacendados en lo relativo a la apropiación de las tierras de los pueblos El 5 de octubre de 1910 Francisco I. Madero lanzó el plan de San Luis Potosí En el que desconocía al gobierno de Díaz e invitaba al pueblo a rebelarse contra él Junto al principio fundamental de la no reelección También incluía en el artículo tercero del plan de San Luis la restitución de las tierras a los pueblos En vista de esa última parte del artículo tercero Los campesinos de Anenecuilco que junto con los de Villa de Ayala y los de Moyotepec Habían formado una junta defensora de las tierras del pueblo con Zapata al frente Decidieron apoyar el plan de Madero El 10 de marzo encabezados por Pablo Torres Burgos y Emiliano Zapata Se levantaron en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz Era de esperarse que al arribar Madero a la presidencia Desarrollara la política agraria ofrecida a los revolucionarios que le habían dado su apoyo Sin embargo optó por favorecer a los intereses de los ricos hacendados y científicos Antes allegados a Porfirio Díaz Al tomar posesión de la presidencia de la república El 6 de noviembre de 1911 consideró a Ambrosio Figueroa enemigo de Emiliano Como representativo de los revolucionarios del sur Y exigió la rendición de los zapatistas El jefe Zapata todavía parlamentó con el mediador de Madero El licenciado Gabriel Robles Domínguez Con quien estableció las siguientes condiciones mínimas para hacer la paz Primero, se retirará del gobierno del estado al general Ambrosio Figueroa Segundo, se retirarán del estado las fuerzas que manda el ciudadano Federico Morales Tercero, se concederá indulto general a todos los alzados en armas Cuarto, se dará una ley agraria procurando mejorar la condición del trabajo del campo Quinto, las tropas federales se retirarán de las poblaciones del estado que actualmente ocupan El plazo en que deben retirarse esas fuerzas quedará al prudente arbitrio del señor presidente de la república Más el general Zapata, en representación de sus compañeros de armas y por sí mismo Pide respetuosamente al señor Madero que este plazo no exceda de 45 días Sexto, mientras se retiran las fuerzas federales Quedarán armados 500 hombres de las fuerzas del general Zapata Asignándose por el ejecutivo, la población o poblaciones en que deben acuartelarse Esta fuerza tendrá el carácter de fuerza rural y dependerá, por lo tanto, del ministro de Gobernación Séptimo, el jefe de estas fuerzas será designado por el señor Madero Pero el general Zapata, por sí y en representación de sus segundos jefes Respetuosamente pide que la elección recaiga en la persona del señor don Raúl Madero o Eufemio Zapata Octavo, se expedirá pasaporte o salvoconducto para todos los jefes de los alzados en armas Noveno, el general Zapata no intervendrá en los asuntos del gobierno del estado Y procurará emplear su personal influencia para hacer respetar las autoridades constituidas Décimo, el gobierno federal entregará para pagar los préstamos que se han hecho en la revolución La cantidad de 10 mil pesos Décimo primero, el gobernador del estado será nombrado por los principales jefes revolucionarios del estado De acuerdo con el señor Madero Décimo segundo, la villa de Ayala quedará guarnecida con 50 hombres de la fuerza rural del estado Décimo tercero, las fuerzas del general Zapata se reencontrarán en la villa de Ayala y con Acatepec desde luego Villa de Ayala, noviembre 11 de 1911 El general Emiliano Zapata La respuesta de Madero a Robles Domínguez fue drásticamente opuesta a lo que se esperaba Suplico a usted, haga saber a Zapata que lo único que puedo aceptar es que inmediatamente se rinda a discreción Y que todos sus soldados depongan inmediatamente las armas En este caso, indultaré a sus soldados del delito de rebelión y a él se le darán pasaportes para que vaya a radicarse temporalmente fuera del estado Manifiéstele que su actitud de rebeldía está perjudicando mucho a mi gobierno y que no puedo tolerar que se prolongue por ningún motivo Que si verdaderamente quiere servirme es el único modo como puede hacerlo Haga de saber que no puede temer nada por su vida si depone inmediatamente las armas Le deseo éxito feliz en su misión, para bien de la patria Y quedó su amigo que lo aprecia y su atento seguro servidor, Francisco Ignacio Madero No quedaba ya ninguna vía para solucionar los problemas del grupo zapatista y de los campesinos que esperaban justicia El líder revolucionario que los sublevó contra el régimen porfirista Los abandonaba totalmente cuando subía a la presidencia Imposible para Zapata defeccionar de la causa a cambio de salvar la vida como le ofreció su antiguo aliado El único camino era la rebelión Volver, como al principio, a ser considerados bandoleros simples criminales sin la bandera del plan de San Luis Ya destruido por el propio maderismo que los había cobijado La prensa de la capital, los oradores políticos, las autoridades maderistas Todo el aparato oficial condenaba a los surianos como abominables forajidos Que amenazaban la sociedad a la que no podían pertenecer Se hacía necesario un propio plan que le sirviera de bandera Para formularlo, Zapata resolvió retirarse con el profesor ayalense Otilio E. Montaño A una zona en que tuvieran seguridad para redactarlo Montaño pondría la forma escrita Zapata el contenido y la exigencia revolucionaria La intransigencia de unos campesinos secularmente desposeídos y engañados Por eso nunca pensó en tolerar ninguna defección al plan que fraguaban en aquellos días Y es inútil discutir a quién se debe la hechura del documento El profesor daría la letra Zapata el espíritu revolucionario Magaña, 1979, volumen 2, 63 Origen del plan de Ayala según diversas versiones Rosalín Rossoff y Anita Aguilar En su libro Así firmaron el plan de Ayala Publicado en 1976 Rosalín Rossoff y Anita Aguilar recogieron los testimonios de viejos zapatistas poblanos El general Francisco Mercado Quirós El coronel Cristóbal Domínguez Y el capitán primero Agustín Ortiz Ramos Quienes en enero de 1975 Al término de la publicación en cuestión Todavía vivían en el sur de Puebla La importancia histórica que tiene el movimiento zapatista Reside en la claridad de su programa social Proclamado en el plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911 Al investigar los documentos de la época y los libros de historia posteriores Nos sorprendieron la pobreza de datos Y las contradicciones que encontramos sobre la ideación y formulación del plan Muchos historiadores indicaron que el profesor Montaño concibió el plan Dudando que Zapata tuviera que ver en su redacción Pero los informantes nos aseguran que las ideas provenían del general mismo Rossoff y Aguilar 1976-35 Los testimonios personales de Francisco Mercado FM, Cristóbal Domínguez, C.D. y Agustín Ortiz, A.O. Aclaran estos puntos Ya que ellos estuvieron al lado del general Zapata Durante la elaboración del plan de Ayala Francisco Mercado FM Los fuimos para Morelos Por allá anduvimos Pero allá no dejaban poner pie en postura Porque se había propuesto el gobernador en esa época que quería agarrar vivo a Zapata Pero no pudo Allá estaban los que les decíamos, los colorados Que nos daban cocolazos dos, tres veces Hasta nos atacaban diario en el estado de Morelos Y pues ya no aguantábamos Siempre los ratos que platicaba el profesor Montaño con el jefe Zapata Este quería que hubiera un plan Porque nos tenían por puros bandidos Y come vacas Y asesinos Y que no peleábamos por una bandera Y ya don Emiliano quiso que se hiciera este plan de Ayala Para que fuera nuestra bandera Pero no podemos aquí Compadre, le decía Montaño Cuatro o cinco veces nos atacan en el día Zapata dijo, pues, nos iremos para otro estado donde podamos Ya les dije Allí andaba también un tío mío, Manuel Vergara Quien dijo Por mi rumbo está un poco libre Y que podemos jugarles Y se puede hacer allí el plan general Vamos a ver Bajamos al Salado Y del Salado a Jolalpa Y llegamos a Jolalpa Que allí quería el jefe que se hiciera el plan Pero Manuel Vergara dijo No, jefe Aquí nos embotellan Y puede usted morir Y lo debemos de cuidar Nosotros qué Pero usted no No hay otro Emiliano Y nosotros nada le hace Pero usted que es el caudillo No debe ser Debemos de cuidarlo En mi rancho está campo abierto Por donde quiera les jugamos Y duro Y duro Y no Aquí nomás no podemos Les doblamos las avanzadas No, jefe Se duermen O hay algún trastorno Y nos acaban Y a usted principalmente Allí lo salvamos Pues vamos a ver ¿Está cerca? Sí Está cerca Ya nos venimos a Misquetzingo Y ya allí La cuadrilla Nos quedamos Todos Que éramos unos cuarenta O cinco Que éramos unos cuarenta O cincuenta hombres Los que dormíamos con el jefe Y ya se fue Tío Manuel Vergara El padre de Luis Quirós Y Modesto Y el profesor Montaño Y Trinidad Ruiz Y el jefe Hicieron Barranca abajo No sé Hasta dónde llegaron Pero Le gustó el lugar Dice el jefe Aquí se quedan Tío Manuel Vergara Ordenó a Jesús Quirós Que cuidara La caballada Los dos caballos De Montaño Y el de Trinidad Ruiz A ver dónde los esconde A dónde les da de comer Y a ustedes Que van a escribir Nosotros los vamos a andar Tío Manuel también mandó Traer plumas Palillos Y papel A Huehuetlán Mandó al padre De Luis Quirós A traer el papel Plumas y tinta Todo Porque no llevábamos Nada Ya nos fuimos Para el Platanar Para Pilcaya Coetzala Y llegamos a A Yojustla Y anduvimos Por allá Ya nos fuimos Para el Platanar Para Pilcaya Coetzala Y llegamos a A Yojustla Y anduvimos por allá Y todas las tardes Veníamos a Miquetzingo A ver lo que habían hecho Y no le gustaba Al jefe Lo que habían escrito No Compadre Le falta este Y le falta el otro Nomás Sacudía la cabeza Montaño Pues total Que llegamos Y volvíamos Todos los días Desde el día 12 de noviembre Que llegamos A Miquetzingo Hasta el 18 Le gustó Al jefe Ahora sí Compadre Ahora sí me gustó Está bueno Entonces que se vayan 6 8 A avisarles Que se rieguen Para que inviten A todos los compañeros Para que el día 28 Sea la firma En Ayojustla Ya le había gustado Al jefe Dice Ponemos avanzadas En Jolalpa En Coetzala Y en Los Linderos Y estamos libres Y ahí se firmó El plan de Ayala En Ayojustla Rosalín Rossof RR ¿Por qué escogieron A Ayojustla? Cristóbal Domínguez CD Porque está más propia Para defenderse Francisco Mercado Porque solamente tenía La entrada de Jolalpa Y la de aquí De Los Linderos Eran las únicas entradas Que tenía Ayojustla Tapadas las dos entradas Pues ahí no nos hacían nada Teníamos tiempo Para correr Y para defenderse Entonces Llegaron todos Los jefes Si Se juntaron Como tres mil O cuatro mil hombres Pero no más Los jefes firmaron Clase de tropa No firmó No más De oficial Para arriba Nosotros Llegamos A muy buena hora Todavía Oíamos Cuando el señor Montaño Agarró el documento Y le dio lectura Y lo oyeron todos Todos los que estábamos Ahí reunidos Que era tantísima gente Y ya Dijo el general Zapata Dice ¿Están conformes? Sí, señor Decíamos que Si estábamos Siempre que sí Pero muchos dijeron Pero Hombre Pero si firmamos Nos van a matar Te tienen que matar Si firmas O si no firmas Era lo mismo Cuando acaba de leer El acta del plan El general Montaño Entonces Dijo Zapata Todos los jefes Pasen a firmar Los que no Tengan miedo Los que Tenían miedo Pues no fueron De Ayocuzla Regresamos a Morelos Otra vez Y allá En el rancho De la hacienda De Chinameca Cerca de Villa de Ayala Zapata Mandó traer Un cura De San Vicente Cerca de Huautla Para que pasara El manifiesto En máquina De escribir Y ya se extendió En varias copias Lo mandó a traer Y le dijo A Marmolejo Que si no quería venir Que le cargara La máquina Y que lo trajera A pie Si se oponía Y que si no Que viera como Trajera La máquina Y que le diesen Un caballo Para que le proporcionara La ida Y no se opuso El señor cura Fue Y lo llevó A caballo Y le llevó La máquina Y allí Hizo las copias Estas copias Existen todavía Pues Quien sabe Si existe Quien sabe Eso Ya no Supimos Ahora Han aparecido Muchas Pero yo creo Que no son Porque Si no más Ahí firmamos Una Pero el plan Mismo El original Fue hecho A mano Por el profesor Montaño O Máquina A pura mano No sabemos El original Donde quedó Creo que Se le quedó A Montaño Yo le entregué Una A Luis Echeverría Pero no es La que firmamos Rosolf Y Aguilar 1976 35 47 Irineo Espinosa Sánchez La firma El plan de Ayala En Ayohuxtla Testimonio De don Irineo Espinosa Sánchez 1992 Ayohuxtla Puebla Fue el sitio Seleccionado Para la Redacción Y firma Del plan Se localiza Al sur De Ayala Y Coautla Comunicado Actualmente Por carreteras Pavimentadas Se encuentra A cuatro O cinco Horas De recorrido Desde el estado De Morelos Pasando por Ameyuca Jonacatepec Tepalcingo Y Axochiapan El primer poblado Importante Que se encuentra En la ruta En el estado De Puebla Es Tranqualpican Luego Huehuetlán El Chico Cabecera municipal Al cual Pertenece Ayohuxtla De Zapata Distanciado Hacia el sur Por 40 kilómetros De sinuosa Vía asfaltada En 1911 Ayohuxtla Por la inexistencia De buenos caminos Y su alejada Ubicación Respecto a las Poblaciones Morelenses Involucradas Con el zapatismo Proporcionaba La seguridad Necesaria Para los zapatistas Además El pueblo Únicamente Contaba Con dos Entradas Controlables Una por Colapa Y otra Por los Linderos Don Irineo Espinosa Sánchez Considerado Memoria Histórica De Ayohuxtla Narra Que el 26 De noviembre Cuando nosotros Nos dimos cuenta En ese cerro De acá Rumbo al norte Que viene En camino Del rancho De Teposmatla Con dirección Con dirección A este pueblo Venía bajando Mucha gente De caballería La gente Nos asustábamos Ya había Bajado A pie De este cerro Y la gente No se acordaba Teníamos miedo Pero bueno Que gente Testimonio De Don Irineo Espinosa Sánchez 1992 Página 6 Y comenta Que se Tranquilizaron Cuando Dos coroneles Valientes Avelino Cortés Y Antonio Sosa Dando Conocimiento De que no Tuviéramos Miedo Que había Ordenado El general Zapata Que aquí Iba a hacer La reunión Que se juntara Pastura Y maíz Para la caballada Y tortillas Para comer Porque el general Zapata Venía más Atrás Con su estado Mayor Ya todos Nosotros Empezamos A reunir Pastura Y maíz Para la caballada Y las mujeres Por cierto No había Molino Molían siempre Hincadas En metate Para sostener A la gente Que estaba Llegando Cuando Nos dijeron Ya viene El general Zapata Entonces Todas Las autoridades Principales Del pueblo Fuimos A recibirlos En la entrada De ese Callejón Que viene De la carretera Ahí vinieron Y los llevamos Hasta allí A donde Mero Estaba Un jacal Era la presidencia Los llevamos Hasta allá Porque entonces Las casas No eran Muchas Testimonio De don Irineo Espinosa Sánchez 1992 6-7 Irineo Espinosa Relata Que cuando Zapata Ya estuvo En Ayohuxtla Consciente De las favorables Condiciones Geográficas Del lugar Para mayor Seguridad Mandó Ordenar Inmediatamente Al presidente Auxiliar Municipal De ese Pueblo Que necesitaban Dos Vigías Que fueran A la punta De aquel cerro Que está Rumo al oriente De donde De donde Donde se De visa Un camino Real Que viene De Xiautla Que si Veían Alguna gente Desconocida Que venía Por esta dirección Que solo Echaran Un tiro De 30 30 Si había Si no Aunque sea Un cohete Para que los Insurgentes Salieran A ver Que gente Venía Testimonio De don Irineo Espinosa Sánchez 1992 6 7 Irineo Asegura En su Testimonio Que el general Zapata Llegó Acompañado Del profesor Otilio Montaño Y de los Generales Francisco Mendoza Trinidad Ruiz Jesús Morales Eufemio Zapata Emitio Marmolejo Y Amador Salazar De inmediato Se introdujeron Al jacal Entre cerrando Un poco La puerta Nosotros Estábamos Afuera En esa Hora Que solo Se oía Que hablaba De muchas Cosas No podíamos Ya percibir Lo que Decía En su Relato Hasta dentro De un Momento Cuando se paró El profesor Montaño Junto a la Mesa Empezó A continuar Y redactar El articulado Plan Entonces El señor Mateo Tapia Que fue originario Y vecino De este Propio lugar Secretario Era antes Comenzó A escribir En mano Escrita Porque no Había máquina De escribir En que se Asentaban Las ideas Concebidas De la Justicia Social Que es La ley Fundamental Siguieron Siguieron Trabajando Ese Día Vinieron A terminar A las 15 horas De la Tarde El Articulado Plan Con sus 6 o 7 Copias Que fueron Tomadas En su Original Entonces El general Zapata Se paró Junto a la Mesa Y se sentó Y estampó Su firma Y todos Los generales Que estaban Juntos Unidos Con él Después De haberlo Firmado Entonces El general Zapata Levantó Con su Mano Derecha El Articulado Plan Se fue A parar En la Puerta De aquel Jacal Entonces Mandó A hablar A todos Los generales Y coroneles Y capitanes Que se Acercaran Junto A él Para darle Lectura Al documento Que fue Hecho Escrito Le fue Leído En esa Hora Después De haber Oído Y entendido Les manifestó Lo siguiente En su Voz Alta Esos Que no Tienen Miedo Que Pasen A Firmar Testimonio De Don Irineo Espinosa Sánchez 1992 Carlos Lavín Figueroa En un Artículo Publicado El 11 De Junio De 2011 En el Diario De Morelos Carlos Lavín Figueroa Afirma Con base En Diversos Documentos Autores Y testigos Presenciales Que El Abogado Poeta E Idealista Salustio Carrasco Núñez Es el Autor Del Documento Original Que Él Llamó Código Agrario Y Zapata Lo Denominó Plan De Ayala El Documento En Cuestión Es En Definitiva Un Código Una Fórmula Para Dar Solución Al Problema Agrario Carrasco Vivió En Villa De Ayala Entre 1900 Y 1901 Huyendo Del Estado De Guerrero Donde Era Perseguido Por El Coronel Porfirista Victoriano Huerta Por Su Participación En La Revuelta Del Castillo Calderón Y En El Plan De Zapote Precursor Del Plan De Ayala En Villa De Ayala Carrasco Dató 15 De Sus Versos Contenidos En Su Libro De Poemas Núblos 1923 En 1904 Se Otorgó Amnistía A Los Participantes De Esos Eventos Y Regresó A Iguala En 1910 Fundó Un Partido Político Llamado Demócratas Puritanistas Con El Propósito De Apoyar Al Plan De San Luis Así Que Antes De Iniciarse La Revolución Emiliano Zapata Y Salustio Carrasco Núñez Ya Se Conocía Sobre La Supuesta Autoría De Montaño Entre Sí Esto Se Debe A Que Históricamente Se Ha Confundido Escribirlo Con Transcribirlo Y Esto Último Es Lo Que Hizo Montaño Quien No Escribió El Original Pero Desde Luego Tiene Sus Méritos Por Reproducirlo Y Quitarle Algunos Puntos Por Orden De Zapata De Ese Modo Resultaron Los Errores Gramaticales Y Frases Confusas Womar Junior Menciona Tradicionalmente Se Sabe Que Montaño Colaboró En Su Redacción Y También Dice Que Participó En La Versión Final Womar 2010 390 Se Acepta Que Colaboró Pero No Menciona Quien Realizó La Versión Original Por Otra Parte Womar Junior Menciona Que Otra Versión Es La Que Atribuye La Paternidad Del Plan A Carrasco El Plan De Ayala Documento Donde Se Tilda De Traidor A Madero Lo Desconoce Como Presidente Tacha Al Gobernador Ambrosio Figueroa De Traidor Y Verdugo Del Pueblo De Morelos Además De Proferir Ofensas A Los Dos Personajes Habría Sido Enviado Por Carrasco A Zapata El 4 De Octubre Desde Iguala De Manera Oculta Este Autor No Logro Saber De Buena Tinta La Fecha Exacta En Que Zapata Recibió El Documento Pero Es Posible Que Pasaran Dos O Tres Semanas Pues No Era Sencillo Llegar Hasta Zapata El El Caso Es Que Ramón Vicario De Quetzalapa Quien Trajo A Morelos El Plan Fue Fusilado El 13 De Noviembre Por Fuerzas Maderistas Al Mando De Ambrosio Figueroa Al Ser Descubierto Por Infiltrados De Madero En Las Filas Zapatistas El 28 De Noviembre Se Proclamó El Plan Y El 15 De Diciembre Se Publicó En El Diario Del Hogar Ante La Pregunta De Enrique Vinilla Entonces Redactor Del Diario Amadero Este Le Respondió Que Lo Publiquen Para Que La Gente Conozca A Ese Loco De Zapata Omar Junior 2010 390 Figueroa Fue Destituido Como Gobernador Por Petición En El Plan Y Fue Enviado Por Madero En Comisión Especial A Iguala A Donde Llega A Principios De Febrero De Inmediato Buscó Carrasco Pero No Lo Encontró El Día 13 De Febrero De 1912 Fue Apresado Y Aún Con Las Protestas De Los Ciudadanos Fue Ejecutado La Madrugada Del Día Siguiente Sin Previo Juicio Ni Formación De Causa Por Orden De Ambrosio Figueroa El Día 27 Mediante Una Carta Figueroa Informó A Madero De La Ejecución De Carrasco Posteriormente El 11 De Marzo Madero Le Contestó Nunca He Dudado De Su Lealtad Y Correspondencia Pero Esperaré A Que Terminen Con Zapata Como No Dudo Lo Harán En Breve Para Poner Su Ejército Al Mando De Oficiales Federales Guías Y Catálogo 1985 53 Pero La Suerte De Figueroa Cambió En El Mes De Junio De 1913 Él Y Sus Hermanos Se Habían Manifestado En Contra De Victoriano Huerta Por ello El 23 Del Mesmo Fue Apreendido Y Por Instrucciones Directas De Huerta El Coronel Juan A Polonei Efectuó En Iguala Su Ejecución Para Entonces A Figueroa Ya le Habían Amputado Una Pierna Y Le Acercaron Una Silla Para Que Pudiera Estar Parado Para Fusilarlo Otra Versión Antribuye La Autoría Al Profesor Montaño Ante La Mala Prensa De Los Zapatistas En La Capital Donde Los Tildaban De Bandidos Montaño La Redacción De Un Programa Para Demostrar Que Su Lucha Tenía Una Razón De Ser Montaño Con La Ayuda De Varios Jefes Redactó Una Primera Versión En Esa Misma Línea A Principios De Noviembre Zapata La Elogió Walmart Junior 2010 390 Más Agún El Mismo Walmart Menciona Que Cuando Recibió El Documento De Montaño Y A Pesar De Los Necesario Pues Estaba Por Firmar Un Acuerdo Con El Enviado De Madero Gabriel Robles Domínguez La Posibilidad Que Apoya Mi Tesis Sobre La Autoría Del Plan Es Que Zapata Recibió Esta Versión De Montaño Sin Conocer Su Verdadero Origen El Documento Que Envió Carrasco Al Caudillo Que Por Esas Fechas Lo Recibió Según Urioste 1987 Zapata Se Le Fue Entregado El Documento Que Venía De Iguala Y Le Pidió A Su Sobrino Maurilio Que Se Lo Leyera Pudo Recibirlo Antes De Internarse En La Sierra Expresando Este Que Le Gustó Sobremanera Al Caudillo Uriostegui 1987 137 187 Carlos Reyes Avilés Hermano De Salvador De Los Mismos Apellidos Secretario Particular De Zapata Escribió En Sus Cartones Zapatistas Y Durante Tres Días Allá En La Soledad De La Sierra Zapata Emitiendo Ideas Y Montaño Dándoles Forma Y Discutiéndolas Luego Entre Ambos En Apacibles Y Mesurados Comentarios Permanecieron Hasta Terminar Todos Los Postulados Del Nuevo Plan Revolucionario Y Rompieron El Secreto De Su Escondita Y De Su Desaparición Todos Los Jefes Zapatistas Que Operaban En Aquella Región Recibieron Órdenes De Reunirse A la Mayor Brevedad Posible En La Serranía De Ayohuxtla En El Interior Del Jacal Que Les Había Servido De Albergue El General Zapata Y Montaño Discurrían Sobre Cosas Y Casos Que Los De Afuera No Podían Saber A Pesar De Su Curiosidad Manifiesta Y Mal Contenida Reyes 1928 65 Después De Analizar Estas Y Otras Versiones Es Claro Que Montaño Auxiliado Por Personas Como José Trinidad Ruiz El Cura No Logró Plasmar Lo Que Zapata Le Ordenó En Otras Palabras Las Ideas Para Versión Del Documento Provenían Únicamente De Zapata Y No De Montaño Así Montaño Solo Escribió Y No Sin Dificultad Las Ideas De Zapata En La Versión Final Del Documento Zapatista De Esta Forma El Mérito Se Le Quita A Zapata Y Se Le Otorga A Montaño Octubre Fue Mes De Elecciones El 6 De Noviembre Madero Tomó Posición De La Presidencia De La República El Día 28 Del Mismo Mes Se Firmó El Plan Y Fue Publicado Más Tarde El 5 De Diciembre Al Adentrarme En Diversas Versiones Quizá Desconocidas Para Quienes Han Escrito Sobre El Tema Y Que Pueden No Haber Sido Recopiladas Ni Tomadas En Cuenta Puedo Concluir Que El Documento Original Base Del Plan De Ayala Fue Dictado Por Carrasco A Ávila Díaz En Iguala Y Que Más Tarde Fue Enviado A Zapata El 4 De Octubre De 1911 Zapata Ordenó Que Se Le Quitaran Algunos Puntos Y En Cambio Se Incluyeron Otros Que Reflegaran Sus Propias Ideas El Profesor Otilio Montaño Trabajó Junto Con Trinidad Ruiz El Contenido Pero Habría Sido Leído En La Proclama La Tropa Opinó En Un Juicio Muy Superficial Que Montaño Escribió El Documento Y Esta Es Una Verdad Histórica Que Se Repite Hasta La Fecha Y Otra Vez Copia Tras Copia Texto Tras Texto Y En Algún Momento La Burocracia Decidió Que Fuera La Verdad Oficial Así A Zapata Se Le Despoja Oficiosamente Del mérito Que Tiene En La Última Versión Y En Otras Anteriores Como La De Humiltepec Y Este Derecho Se Le Otorga Erróneamente A Montaño Toda La Información Contenida En Diversos Textos Indica Que Montaño Solo Interpretó Y Con Dificultades Las Ideas De Zapata Como Se Puede Sintetizar Considerando Los Textos Cartones Zapatistas De Carlos Reyes Avilés Así Firmaron El Plan de Ayala De Anita Aguilar Y Rosalín Rosó Zapata Y La Revolución Mexicana De John Gomart Junior Entre Otros El Plan de Ayala Es un Documento Excepcional Sus Características Denotan Que Quienes Lo Escribieron Conocían Los Problemas Socioconómicos Del México De Aquellos Años Es Un Documento Histórico Parafraseando A Sotelo Inclan El Plan De Ayala Es La Raíz Y Razón Del Movimiento Revolucionario Encabezado Por el General Emiliano Zapata Salazar En el Sur Del País Y Particularmente En el Estado De Morelos Es Sin duda Un Documento Vigente Si Atendemos El Grave Problema De Des Campesinación Que vive Actualmente El Estado De Morelos Zapata Sin No Serían Lo Mismo Bibliografía Carranco L 1963 Acciones Militares En el Estado De Guerrero México Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística Figueroa A 1960 Ciudadanos De En Armas México Costa Armic Editor Fuentes Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística Figueroa A 1960 Ciudadanos En Armas México Costa Amic Editor Fuentes V 1983 Historia De La Revolución En El Estado De Guerrero México Instituto Nacional De Estudios Históricos De La Revolución Mexicana Jacobs Primero 1990 La Revolución Mexicana En El Estado De Guerrero Una Revuelta De Los Rancheros México Ediciones Era La VIN C 2011 Plan De Ayala O Contra Revolución Diario De Morelos En Línea México Disponible En www Diario de Morelos punto Com diagonal index punto php accesado el 13 de noviembre de 2011 López A 1964 Génesis del Plan de Ayala México Edición del autor López V 1975 Plan de Ayala Edición pasimilar México Ediciones del Estado Libre y Soberano de Morelos Ochoa M 1968 Historia del Estado de Guerrero México Porroa Pérez M 1964 Aclarando la incógnita sobre los verdaderos autores que formularon el Código Agrario que lleva por nombre Plan de Ayala México Inédito Ravelo R La Revolución Zapatista en Guerrero México Universidad Autónoma de Guerrero Rossov R Anita Aguilar 1976 Así firmaron el Plan de Ayala en línea México disponible en HTTP www.bibliotecas.tv Diagonal Zapata Rossov Diagonal Plan de Ayala 3 HTML Accesado el 27 de octubre del 2011 Reyes C 1928 Cartones Zapatistas México Dirección General de Investigaciones Históricas y Asuntos Culturales del Gobierno del Estado de Morelos Sotelo J 1976 Breve Noticia sobre el Plan de Ayala en línea México disponible en HTTP Diagonal Diagonal www.bibliotecas.tv Diagonal Zapata Rossov Diagonal Breve Noticia HTML ML Accesado el 27 de octubre de 2011 Sotelo J 2010 Raíz y Razón de Zapata México Gobierno del Estado de Morelos Comisión Ejecutiva para las conmemoraciones del 2010 Instituto de Cultura de Morelos Uriostegui P 1987 Testimonios del Proceso Revolucionario de México México Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana Unión de Pueblos de Morelos CNPA Escuelas Campesinas 1992 Revolución del Sur Testimonio de Don Irineo Espinosa Sánchez La firma del Plan de Ayala en Ayohuxtla En línea México disponible en http diagonal diagonal www.bibliotecas.tv diagonal Zapata bibliografía diagonal índices diagonal la firma del Plan de Ayala en Ayohuxtla HTML e HTML accesado el 13 de octubre de 2011 hacia las 2 de la tarde Zapata comenzó a impacientarse finalmente a las 2 y 10 minutos aceptó la invitación de Guajardo de entrar a la hacienda de Chinameca montando en el alazán que Guajardo le había dado el día anterior el haz de oros ordenó que 10 hombres lo acompañase hasta las puertas de la hacienda quedando el resto de la gente muy confiada sombreándose debajo de los árboles y con las carabinas enfundadas Zapata por un brevísimo instante permaneció estático petrificado con la mirada que en otros casos se manifestaba profunda y viva entonces fría e inexpresiva luego con breve roce de espuelas en el vientre del corcel a paso firme y sin vacilaciones se dirigió a la entrada de la hacienda la guardia formada parecía preparada a hacerle los honores el clarín tocó tres veces llamada de honor al apagarse la última nota al llegar el general en jefe al dintel de la puerta a quemarropa sin dar tiempo para empuñar ni las pistolas los soldados que presentaban armas descargaron dos veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más John Walmart Jr. Emiliano Zapata y la revolución mexicana aquí terminamos aquí termino de leerles el libro Emiliano Zapata entre la historia y el mito cuyo autor es el licenciado Jesús Pérez Uruñuela son las 8 de la mañana con 53 minutos faltan solo 7 minutos para que sean las 9 de la mañana y hoy es un fresco día 18 de noviembre del 2021 espero espero que les haya gustado este libro un saludo un saludo un saludo Amén. Amén.